La Ruta Rivera del Duero ha comenzado un proceso de organización funcional con el objetivo de mejorar la atención que se ofrece al viajero y optimizar los recursos de las oficinas de turismo. Dicho proceso incluye propuestas como la formación de personal, el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas o la decoración de las propias oficinas de turismo. Lo que se pretende es implantar un modelo organizativo común en los ocho puntos de información permanentes de la ruta, que permite la homogenización de espacios y zonas, de la información suministrada al público o de los artículos de merchandising. Esta sería una primera fase de actuación en la que ya se está trabajando. La segunda fase consistiría, como decíamos antes, en desarrollar e instalar una aplicación informática común que permita la gestión propia de cada oficina y el intercambio de datos entre ellas. Para ello se analizarán las aplicaciones y herramientas de software actualmente en uso para después definir los requisitos de la implantación de los nuevos elementos. La última fase consistirá en la elaboración de un proyecto de decoración para dar uniformidad a las oficinas, así como al personal, y lograr ofrecer una imagen única, integrada y singular de la red de oficinas de la ruta Ribera del Duero.